¿Qué quiere esta mujer? Yo realmente sí estoy indignada. Dalia Duran se reunió con John Kelvin, donde celebraron que llegaron a un acuerdo, hasta terminaron en un brindis y una canción por parte del cumbiambero. Magali Medina no se quedó callada y enseñó su molestia frente a cámaras. No sé qué tiene en la cabeza, no sé si tiene neuronas, una mujer que todavía no ha superado este post traumático, una mujer que tiene la autoestima tan baja, que no tienen ninguna pizca de amor propio. Asimismo, mencionó que la cubana ya no es bien vista tras las imágenes. Tú, ese día, has quedado como una tonta útil, el que ha quedado bien es él y tú eres la que ha quedado como una pobre tonta, que no sabe defender sus derechos, que no sabe quererse a sí misma, que no sabe ser agradecida con todo un país que la apoyó. No se acuerda cuando vino con el ojo morado, que había sido masacrada, violada por John Kelvin, el marido que ella le había perdonado varias veces, muchísimas cosas. Era una relación tóxica donde ella era una codependiente emocional de este hombre. Por otro lado, la urraca tildó al abogado del cumbiambero como un marquetero de la farándula. El abogado que está sonriendo, sabe que esa foto va a beneficiar a su cliente, la gente va a tener otra perspectiva, otra opinión. Más que abogado, parece jefe de marketing, jefe de la campaña de relaciones públicas para hacer que la gente se olvide de las agresiones de John Kelvin. No quiero saber absolutamente nada de ella. La reunión entre Dalia Durán y John Kelvin causó un gran indignación a Magali Medina, quien precisamente fue una de las primeras en denunciar la brutal golpiza que le propinó el cumbiambero. Esta vez, en una extensa opinión, Magali se pronunció sobre la canción que John Kelvin le interpretó a la cubana, calificando la letra como cualquier estupidez. Miren cómo le agarra la mano, él está cantando y ella le agarra la mano. O sea, Dalia lo consuela a él y lo mira embelezada como si fuera su fan, manifestó la urraca. Pero eso no fue todo, la periodista también se pronunció sobre la calidad para el canto del cumbiambero. Encima el hombre sin voz, sin nada, canta cualquier estupidez, una letra cualquiera, estúpida, pero ella lo mira como mujer enamorada, ni yo miro a mi marido así. Escuchemos la entrevista completa. Dalia Durán, como dije el viernes, no sé qué tiene en la cabeza, no sé si son falta de neuronas, no sé si tiene una mujer que todavía no ha superado el estrés postraumático, una mujer que tiene la autoestima tan baja, tan baja, que no le queda ni una pizca de amor propio. Porque ella en la mañana se presentó en un programa de América Televisión, intentando de mil maneras disculpar su comportamiento ahí, de mil maneras tratando de explicar lo que no tiene explicación, mejor dicho, lo que tiene una sola explicación, que ella nos ha dejado a todos los que en algún momento la hemos defendido y más este programa que hizo una cruzada a favor de ella. Nos ha dejado avergonzados, nos ha dejado humillados, nos ha dejado sin argumento posible para defenderla. Pero ¿qué es lo que dijo en la mañana? En la mañana no tenía ni forma de defender, porque ella va con su carita así y mira lo que pasa es que yo quiero la paz, todo lo hice por mis hijos, por tus hijos. Dalia Durán, es que tienes que tener un poquito de dignidad y buscar el amor propio que no tienes hoy, búscalo en lo profundo de tu ser a ver si encuentras algo. Sin embargo, ella dice, no sé cómo se enteraron en qué notaría era. ¿Cómo nos vamos a enterar? Pues Dalia, tú no lo vas a decir, tú estabas sola y sin abogada. Tu abogada te dijo, ve, concilia y te vas a tu casa. Cosa que no hiciste caso de los consejos de ella. Pero él, John Kelvin, tiene abogados que además parecen marqueteros, parecen relacionistas públicos, están buscando siempre tratar con alguna cámara, con algún canal para que todo, todo se grave y luego que salga en los programas de televisión y eso contribuye a lavarle la imagen a John Kelvin, que es lo que más quieren. Y tú, ese día, has sido una tonta útil, porque una vez más has colaborado con que él quede bien, porque acá el que ha quedado bien es él y tú eres la que ha quedado como una pobre tonta que no sabe defender sus derechos, que no sabe quererse a sí misma, que no sabe ser agradecida con todo un país que le apoyó, que estuvo de su lado, con muchísima gente que desinteresadamente le dio su apoyo, le dio un granito de arena, le consiguieron cosas, le consiguieron abogados gratis, se le consiguió casas, se le consiguió cosas para el hogar, ollas, artefactos, se le consiguió pensión para pagar la renta de su casa. Pero por favor, ¿qué quiere esta mujer? Yo realmente sí estoy indignada. Se le llegó a pagar su deuda, en este programa se hizo una cruzada abierta, pública, inmediatamente recibimos gente que quiso ayudarnos. Ella ya no se acuerda de eso, no se acuerda que vino con el ojo morado, que había sido masacrada, violada por John Kelvin, el marido que a él, que ella le había perdonado varias veces, muchísimas cosas, que ella siempre venía y decía, ay no sé, yo ya no estoy con él, él duerme en otro cuarto, solamente somos padres, mentira. Era una relación tóxica donde ella era una codependiente emocional de este hombre. Y ahora, dejándose grabar, si tú ves una cámara al interior de una notaría o de un sitio donde tú estás haciendo un trámite personal o te vas a un restaurante y ves que hay cámaras, que ahí es, o sea, tú dices, un momento, yo no quiero estar acá, me voy, yo no voy a estar publicitando que le laven la cara al hombre que además han dejado libre, que la justicia ha dejado libre, que la justicia no solo en este caso se ha reído de ella, sino de miles de mujeres en este país, millones de mujeres en este país. Bueno, ¿cuál es su otro argumento? Pidió la cena y cada uno por su lado, dice, yo no le tengo miedo a John. No, no es que le tengas miedo, si tú estás, él te invita a cenar. Yo, ¿cómo podría ir a cenar con el hombre? Recordaría las veces que me masacró, recordaría su conducta irrespetuosa y humillante de muchas veces, recordaría la noche que tú dijiste acá que sentiste que te morías, que el hombre te mataba, que tus hijos iban a quedar huérfanos, eso recordaría. Y me darían arcadas, me darían náuseas, sentarme con un hombre así, pararme a su lado, nada más. Se me revolvería el estómago. No podría comerme ni un mendrugo de pan, nada, absolutamente nada podría comer o beber delante de ese hombre o de un hombre de esa calaña. No podría, pero ella pudo, bien campante, ¿no? Ay, él ha querido cantar, pues ha cantado, pero bueno, en el programa Amor y Fuego sacaron unas imágenes que no sé si han sido proporcionadas por el abogado, por los abogados de John Kelvin o no sé si ellos tuvieron una cámara todo el rato ahí, no lo sé, no lo sé, pero donde se puede apreciar que brinda, que los dos brindan, brindan con copas, se sonríen, él la abraza, ella lo agarra de la mano en un momento. Miren este brindis, miren, brindando. Ah, no, yo ni siquiera toqué la copa. Para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Miren cómo brinda, chocando copas, chocando copas esta pobre mujer, porque ya podría decir cualquier otra palabra, pero tampoco es cuestión de insultar, porque es una pobre mujer. Hay que, y lamentablemente muchas mujeres en este país, miren, miren cómo le agarra la mano, miren, él está cantando y ella le agarra la mano. O sea, ella lo consuela a él, ella, y lo mira embelezada. Miren cómo lo mira, como si fuera su fan. Encima el hombre sin voz, sin nada, canta cualquier estupidez, una letra cualquiera, una letra estúpida, ¿no? Pero ella lo mira como mujer enamorada. Ni yo miro a mi marido así cuando canta. O sea, pero miren, la canción era que, y miren ahí, esa es otra canción, esa es otra canción que canta, ella se ríe y lo aplaude, ¡ay, lo aplaude! ¡ay, así! ¿no? Como esas tontas que cualquier canción que cante cualquiera, ¡ay, ay, cómo canta! O sea, como, parece las focas del zoológico. Así, focas amaestradas. Así no son las focas amaestradas. Yo siempre digo, yo para dar mi aplauso tienen que ganárselo, pero yo no soy foca amaestrada de nadie. Miren esta, al que le pegó, al que la destrozó, miren su sonrisa de oreja a oreja, mirando ahí al hombre, al que ella misma, junto a la abogada que acá le pusimos, la doctora Sumaeta, presentaron un recurso de casación para que el hombre vuelva a la cárcel. Pero ahí no, todos eran risitas. Ahí la del costado, no sé quién es, que mira la cámara que está atrás grabándolo todo para que esto salga en televisión, porque ese era el propósito, indudablemente, ¿no? De los abogados, de la familia de él. Y la tonta ahí colaborando con todo. Díganme ustedes qué puedo pensar de esta mujería a la que en este programa personalmente hemos ayudado tanto a salir de esta prisión, de esta toxicidad. La hemos ayudado para que su atacante, su violador, pueda tener una condena, la condena que merecen los golpeadores y los violadores. Pero miren ahora, abrazándose, él la abraza, ella, a mí me abraza mi violador. Y díganme ustedes, mujeres peruanas, lo tiras, lo botas, te vas. Eso es no ser tóxico, eso es no estar mal de la cabeza. Esta mujer necesita psiquiatra, ¿no? Porque te alejas, no lo miras con esos ojos de gordero degollado. Miren, ella, feliz de que la abrace, feliz. Ahora, ¿por qué lo hacía, dice? Ahora, por la paz, por los hijos, porque tú puedes perdonar. Yo, yo soy una defensora del perdón. El perdón que se da con el corazón por la paz personal e interna de cada uno. Porque uno no puede vivir arrastrando rencores, resentimientos, iras, frustraciones. No, uno tiene que perdonar a quien le hizo daño. Te perdono, te perdono para mis adentros, te perdono, te perdono. Ok, ve con Dios, hijo mío. Anda, sigue tu camino. Pero, pero no me vuelvo a acercar a ti. Sí, pero no, no, no me dejo abrazar. No me voy a tomar una copa de vino. No te voy a agarrar la manita. No te voy a mirar embelezada. No, no, no. Te perdono, pero vete de mi vista. Vete de mi vida. Lejos. Te perdono, pero lejos de mí. Y ella dice, yo ya lo perdoné. Cierto, está bien, perdona. No guardes rencor. Pero tampoco, no, tengas, tengo un poco de dignidad, un poquito de dignidad, un poquito de amor propio por los mismos cuatro hijos que tienes de ese hombre y que tú les estás dando con esto un pésimo ejemplo. Pobres chicos, van a ver una madre, una madre blandengue, una madre que no sabe hacerse respetar. Tú sabes lo que estás haciéndole a esos niños con tu actitud y tu poca dignidad, sabes, los estás marcando para siempre. Más aún a tus hijas mujeres, mucho más. Es así como las mujeres con ese tipo de comportamiento han hecho mujeres que algún día serán golpeadas, serán maltratadas, estarán en relaciones tóxicas, jamás serán felices, siempre irán de un patrón a otro, un hombre igual a otro hombre igual y así sucesivamente. Esto es, esto marca, esto marca a los hijos que uno tiene. Y de verdad, yo estoy más que decepcionada porque yo tiendo solamente a confiar en la gente que amo y a poner mis expectativas en la gente que amo, no en la gente que no conozco. A ella no la conozco de televisión, pero sí estoy indignada por todo el trabajo que nosotros tuvimos en apoyarla. Eso es lo que me indigna y lo que me llena de desazón. Y me quitan las ganas y las esperanzas de poder darle todo nuestro apoyo a otras mujeres más. Miren esos momentos, era el momento romántico. Ellos estaban en su 14 de febrero. Y todo era cuando le preguntan, ¿y por qué fuiste, Dalia? Bueno, es que había tenido un día bien largo y me invitó a comer. ¿Te invitó a comer? ¿Cómo puedes comer? A mí se me devolverían los alimentos y como algo delante de mi golpeador, delante del agresor, delante de mi torturador, del hombre que fue mi verdugo durante muchos años. O sea, es una cachetada no solo a nosotros como programa que la defendió, es una cachetada a la mujer peruana, a la mujer golpeada, a la mujer que no fue golpeada, a la mujer que se sabe valorar. A todos nosotros. Yo de verdad espero que Dalia Durán nunca más venga a mi programa a pedirme apoyo. Ojalá que le vaya muy bien, ojalá. Pero no quiero saber absolutamente nada de ella, ni de todo, ni de lo que le pase, ni de lo que le pueda pasar. Yo cumplí, pero ella, como me lo dijo un día una abogada acá, a voz en cuello. Ay, Magali, tú poniendo tanto esfuerzo, vas a ver que esta va a terminar volviendo con John Kelvin. Creo que fue media bruja, yo aún creo, no conozco mucho al ser humano, pero yo creo que a ese paso no me asombraría absolutamente nada si esta mujer vuelve con su golpeador. Al igual que muchas mujeres, todo el mundo conoce a alguien que su marido la ha abollado, la ha golpeado, lo denuncian a la comisaría, van, le hacen juicio y luego vuelven con ese hombre. Ella llegaba así al día de la conciliación, llegó además en un Mercedes, como lo dije el viernes, que no sabíamos que tenía un auto tan lujoso. Llegó así, toda calmada, y dice, ay, yo no sabía que iba a ir John Kelvin. Está bien que no sepas, puede ir su abogado, puede ir él también, pero una mujer tiene que estar preparada para todo eso. Si ves a tu acusador, perdón, a tu torturador ahí, por favor, llamo a mi abogada y le digo, oye, tengo acá al tipo, ¿qué hago? O me voy, o espero que tú te recuperes y me acompañes otro día a la conciliación. O sea, además, si el hombre te quiere abrazar, uno tiene que saber a quién le permite que la toque, que le abrace. No, ese privilegio no se le da a uno, cualquiera menos al hombre que te agarró como si fueras una alfombra y te pisoteó. Pero en fin, qué pena que nos haya traicionado nuestra confianza. No te pierdas de nuestro próximo contenido. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para estar siempre informado. Gracias.